Alianza Lima está requiriendo jugadores para poder reforzar la segunda temporada, la segunda parte del año y Alianza Lima está intentando traer jugadores, está intentando reforzar el mediocampo, jugadores que tengan gol porque no tenemos gol, actualmente es una realidad, algo que está pasando en factura y podemos generar muchas ocasiones de gol, pero no la metemos. No rematamos al arco de larga distancia, necesitamos jugadores que tengan gol. Uno de los puntos quizás flacos por ahí, si se puede llamar así, han sido para algunos la generación de juego, la creación de juego, para mí no porque Alianza Lima ha generado muchas ocasiones de gol, pero para algunos ha sido específicamente eso. Y para esto muchos están diciendo que tenemos que traer a algunos jugadores, que venga este, que venga el otro y entre tantos jugadores que se han estado hablando, entre tantos jugadores que se ha estado hablando, que se ha estado comentando, hay uno que ha estado en Alianza, que fue el segundo goleador de Alianza Lima del 2022, que fue el segundo jugador más influyente de Alianza Lima del 2022 del bicampeonato, y que se ganó muy rápido a la hinchada de Alianza, pero que luego el 2023 lamentablemente por temas del delitor técnico y demás, tuvo que salir fuera y se terminó yendo a un equipo, a un equipo, iba a decir extranjero, pero no, no es extranjero. Y nada más estamos hablando del señor Pablo Lavandeira. Pablo Lavandeira, Pablito Lavandeira, como lo quieran decir algunos, actualmente tiene 34 años, categoría 90, ya es peruano, nacionalizado, no ocupa cupo extranjero. Pero, yo no diría que Pablo Lavandeira podría ser un jugador importante en Alianza Lima, que podría regresar, que podríamos tenerlo, etcétera, etcétera, etcétera. El 2023 en Alianza Lima en la apertura de Lavandeira no jugó poco o nada, marcó un gol de penal, no, con un gol que Parco se la da con asistencia de él en un penal, y después no juega casi nada, y en el clausura juega de titular, marcando goles en el Melgar de Mariano Soso. Se vuelve un jugador importante en el equipo de Melgar, se vuelve un jugador importante en el equipo de Mariano Soso, y digamos que volvió a nacer. Sin embargo, en la temporada 2024, Pablo Lavandeira no está haciendo una gran temporada, pero porque no está teniendo oportunidades. Con 34 años, Pablo Lavandeira tan solo ha disputado 9 partidos, de los cuales esos 9 partidos, que ha disputado Pablo Lavandeira, si bajamos, bueno, 11 en realidad, 2 en la Libertadores, 9 en la Liga 1, y tan solo ha tenido en la Liga 1 más de 290 minutos. Estamos hablando más o menos de un promedio de 3 partidos completos. Un promedio de 3 partidos completos ha tenido Pablo Lavandeira. Esa es su participación en Melgar de Arequipa. Hoy, por hoy, Pablo Lavandeira es suplente en el equipo de Melgar de Arequipa. Un jugador que no tiene minutos, que no está trascendiendo, que ya con 34 años no está jugando y demás. ¿Realmente sería un jugador que pueda servirnos a nosotros en Alianza Lima? ¿Realmente creen ustedes que es un jugador que podría ayudarnos en Alianza? Un jugador que no tiene minutos, un jugador que tiene a lo mucho poquito más de 3 partidos en total. Tiene un promedio de 34 minutos por partido porque ha jugado lo que ha jugado, hermano. ¿Realmente Pablo Zabac podría jugar o podría servirnos en Alianza Lima? Mirá, 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 mirá su, 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 su data. Nueve partidos jugados, tres arrancó, 34 minutos por partido, un gol. Muy poco de Pablo Lavandeira y poquísimo, poquísimo de Pablo Lavandeira que, que, que no viene y que no ha hecho una, un, no está teniendo la temporada que hubiese querido tener. Es una temporada muy, pero muy mala para, para Pablo Lavandeira, donde lamentablemente Melgar, para donde al parecer, al parecer, estaba volviendo, trataba de tener oportunidades con Mariano Soso, se fue Soso y Lavandeira desapareció, desapareció. Pablo Lavandeira desapareció, por lo que la pregunta del millón es, ¿tú traerías a Pablo Lavandeira? Yo no lo traería a Alianza Lima. Creo que sería, sería invertir en un jugador en vano, en un jugador que no, que lamentablemente en el último, en este último año no ha tenido ni el, ni el ritmo futbolístico que necesita para tener ese buen nivel y tampoco ha trascendido en el tiempo que ha jugado. Ese es Pablo Lavandeira, muchachos, no es ni la sombra en lo que fue el 2022. ¿Tú lo traerías a Pablo Lavandeira? ¿Lo traerías a Pablo Lavandeira? ¿Lo traerías? Te leo en los comentarios, como siempre, arriba Alianza, toda la vida.